Tenemos en el piso dos actores que ya tienen las valijas hechas porque se van a hablar del plata al Roxy. No me corte la introducción. Me asusté, dije ya me estoy yendo. ¿Cuándo debutan? El 17 de diciembre en el Teatro Roxy. Pero hoy en día es 6, tenés 11 días para hacer la bolija. No decimos nada. ¿Mami te ayuda? No. Y bueno, entonces... No decimos nada, estamos ensayando a full todos los días. ¿Muchas horas? Y estamos tratando de congeniar porque algunos graban, así que nada, estamos viendo todas las noches. ¿Está empezando las peleas con Silvina Escudriero o todavía no? Yo no vi ni una pelea, yo le decía recién a él, yo vivo en una nube de... Eso puede ser. Bueno, una cosa no quita la otra. Porque todo el mundo sabe que Silvina Escudriero y Laura Cedro no se soporta. Y Silvina Escudriero no soporta con Maggie Bravia, así que no oculten la verdad. Yo no vi nada de todo eso, ¿qué querés que te diga? ¿Vos viste algo de eso? No, todavía no. Yo no. Todavía no. Pero son dos meses, Chan. Dos meses y medio. Son tres. No, chicos, son tres meses. Cualquier convivencia de esa cantidad. Yo no quiero meter basa. ¿Por qué? No, no, no. Porque Los Grimales fue un suceso todo el verano, lo ha sido acá en Buenos Aires y en la gira, si ustedes tienen que respaldar ese suceso, Mar del Plata. Pero yo les quiero decir lo siguiente, Laura Fidalgo se corta sola y hace notas por su lado. Sí, yo no quiero meter basa. Ahí está con todo. Ahí está con todo. Ahí está con todo. Esa es la presentación. Y bueno, te hacen de una nota. No quiero meter basa, pero Laura Fidalgo, cuando vos la llamás, dice, yo hago notas sola. Y bueno, una revista la llamó para hacer fotos con... Y no quiso saber. No, no, no. Es una figura, no se le dan un cuatro de copas que está ahí que recién empieza. Perdón, perdón. ¿Qué es eso? Qué malo que eso. No es un cuatro de copas, ni disciplina, ni cháveres. Te voy a decir una cosa. De una cámara de Mario Pacino la podés comparar con el pibito que recién empieza. Mirá, te voy a decir una cosa. Bueno, pero... De a uno, chicos, por favor. De a uno, porque no se entiende nada. ¿Qué decían? No, va a estar todo el verano al aire, mi amor. Igual estos chicos, un besito. Cuando no me da la nota ese chiquito, la va a pasar. Pero yo te voy a contar una cosa. La estética de los Grimaldi, que así lo llamamos nosotros, por cómo nos movimos durante todos estos once meses, casi doce, es que el Tano Rani hacía una nota con Tiago Batistuta, que Georgina Barbarosa hacía una nota con Julieta Valle. Está todo bien. Que nos ha tenido... Bueno, pero ahora cambió esa historia. No, no cambió. Sí, porque yo tengo más más gente. Me decís mi experiencia. Esperá, me dicen que tiene información y yo estoy ahí adentro. Julieta, déjame decirme experiencia. Después te cuento que me la conté y vas a ver que tengo razón. Nosotros a la mañana informadísimos que queríamos hacer la nota con Laura Fidalgo y alguien más del elenco. Yo la hago sola, no la comparto con nadie. A ustedes le dicen informadísimos como la revista. De hecho, perdón, la nota la pusimos esta mañana. Ahí está. Ay, chicos, pero ¿y por qué la cuestionamos? ¿Qué está mal que la hacía sola? No, no está ni mal ni bien. Lo que yo te cuento es que Nazarena Vélez y Lino Patalano tienen la idea muy clara de lo que quieren, que es continuar con lo que nosotros venimos haciendo hace once meses, donde obviamente pasamos muchos, más allá de los once del elenco, que vino Gastón Sofriti, Jay Mamón y se fueron yendo, Koki, Mika Vásquez. Y siempre hicimos todo en conjunto. Y así fue el resultado. Y ahora con esta actitud, pero ahora que haya cambiado esta actitud. No, es que yo sinceramente no lo estoy notando, porque como te vuelvo a decir, estoy viendo imágenes y estamos todos juntos haciendo... Es la presentación, Julieta. Pero para una nota en vivo con ustedes. Sí, pero ella no la hizo. Sí, sí, yo estaba con ella. No, no estaba. Nazarena es una mujer muy inteligente. Y armó este elenco, a propósito, es hábil, Fidalgo, Escudero, Magui Bravi. Bueno. A vos decís quién. A ver. Repasame. Vamos, pero ahora te digo, no sabes el quilombo que voy a armar ahora en el ensayo. No, no, no. Claro. Yo voy a llegar y voy a decir, cuéntenme lo que pasó. Si yo estoy ahí, no vi nada. O sea, yo voy a armonía y veo que todos nos llevamos bien. Después te cuento. Bueno, debutan entonces. El 17 de diciembre, Mar del Plata. Mar del Plata. Teatro Roxy. De martes a domingo. De martes a domingo y después seguramente va a haber doble función. Ya tenemos de jueves a domingo, creo. Después a domingo, doble función. No, no. No, no. Por favor. ¿No estáis problema en todos los periodistas? En el nuestro nombre, amor. Gracias, chicos. Gracias. No, gracias. Mucha suerte, Chana. Puli, un beso a tu madre.